El día de hoy vamos a explorar un apartamentito nuevo que tengo aquí en Las Perlas, amoblado, práctico, a buen precio. Viene su agua caliente, centro de lavado, aquí en la cocina con buenos acabados, su nevera, su estufa. Tenemos el área de la sala, tenemos aire en la sala, tenemos nuestro comedor, tenemos un pequeño balcón. Tenemos un balcón, como pueden ver, y tenemos dos cuartos, dos cuartos, dos baños. Aquí tenemos uno que sería el secundario, con su aire, sus cortinas blackout, sus buenos muebles para el closet. Y tenemos aquí su baño, el baño también para compartir con las visitas. Y el cuarto principal sería acá. Tiene dos ventanas, buena iluminación, su aire, su cama, su baño privado. Tiene su baño privado. Y también tiene su mueble. También tiene su mueble. Así que ya saben amigos, apartamento amoblado, dos habitaciones, dos baños, aquí en La Perla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!